Ah Liana está aquí, me tienes que ayudar, tu madre otra vez ha dejado de hablarme, se ha enfadado porque anoche salí de que tarde Juré que no volvería a sucederme de nuevo, volvió a pasar ¿Pero llegaste muy tarde? ¿Pues quieres que te dé un consejo? ¿Cuál? ¿Y si le digo que me puse malo y me fui a urgencia? Que me va a crujir Liana, que es que la conozco ¿Tú crees? Hombre, parte de razón tiene ¿En serio? ¿Qué has dicho? Eh, que pobre tu madre Ahora entiende el mote que te ha puesto ¿Qué mote? El señor de la noche Pero si solo salió dos veces ¿Suficientes son? Anda, habla con ella tú, porque a mí no me va a creer ¿Y qué le digo? Aunque digan que soy un mandolero donde voy Pero eso no se lo cuento que pase peor Cuéntale ¿El qué? Venga Venga, voy Pero la próxima vez no vengas tan tarde, ¿ok? Te lo prometo Hecho Ah, pero cuando venga prepara 50 euros ¿Que tú te crees que he hecho gratis? No, si yo sabía que gratis no me iba a salir No, si yo no había prepararse No, si yo no me va a dar Y yo no me va a dar Y yo no me va a dar